Hace unos días, Rubius hizo un anuncio en Twitter que no dejaría a nadie indiferente. En ese tuit explicó que daría lugar el comienzo de un servidor de Roost entre youtubers, streamers y creadores de contenido llamado Egoland. Ahora mismo deberéis estar flipando de que yo suba este vídeo. A nada de que salga mi skin de Fortnite y coño, que no he jugado al Roost en mi vida. Pero es que amigos, ayer fue el estreno y esta imagen describe a la perfección la absoluta locura que fue el estreno de Egoland. Todo Twitch, todo internet en directo. Y me lo pasé, me lo pasé gente tan bien. Y fue tan grande vuestro apoyo que digo, esta serie tiene que estar en mi canal de YouTube. Lo bueno es que los pros de Roost, aquellos que lleváis jugando mil años, os lo pasaréis bien riendoos de mí. Y los que no tengáis ni idea, tranquilos. Vamos a descubrir este juego juntos. Obviamente no hace falta ni decir que no dejaré el Fortnite de lado. No he esperado un año para que saquen la skin para ahora no hacerle mi caso. ¡Jamás! Pero amigos, no me quiero enrollar. ¿De qué va eso de Roost? Pues básicamente es un juego de supervivencia en el que todo el mundo está mal de la cabeza. Y si no, chequéate estos clips que ocurrieron justo antes del estreno de Egoland cuando estaba practicando. ¿Pero por qué tiene? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué tiene una armónica? ¿Por qué tiene una sinfonía? Vale, ¿os podéis echar un poqu... Adiós, la ha matado. Un hachazo lo mata, Grefg. Si le metes un hachazo le hunde. No, hombre, pero ¿cómo voy a matar ya a esta persona? ¡Pollas! ¡Suplica por tu vida! ¡Coméntame para que no te mate! ¡Dímelo! ¡Cuéntame algo de tu vida que refleje lo buena persona que eres para fiarme de ti! Hago voluntariado, Grefg. Enseño español. Hay miedo antes. Vamos para arriba, brother. Tú eres de los míos. ¿Estás bien, bro? Perdona, que se me ha ido el hacha. Si le das otro hacha, te lo mandas a Instagram. Madre mía, qué miedo tengo, de verdad. Mi base es segura. Una cosa muy importante que no te enseñamos ayer. ¡Reta! ¡Haz de mi casa! Quita, coño, quita, coño, quita, coño. Joder, qué puto miedo, chaval, del puto videojuego. Tío, la gente está fatal, ¿eh? Increíble. ¡Tócala! ¡Tócala si tienes coj... ¡Tócala! Va, tócame una decente, tío. Que me encanta la música. Toco una decente, un segundo. ¡Atenso! Hola, Grefg. Hoy es el cumpleaños de mi hermano. Se llama Stalin. Y el mejor regalo que le puedo dar es que tú... ¡Para, para, para! ¡Párate, por Dios! ¿Qué hace, qué hace? Aparta, aparta. ¡Uh, en toda la cabeza! ¿Qué has hecho? ¿Pero tú también estás loco o más todavía? A ver, ¿cómo has hecho eso? Que yo quiero hacerlo. Ahí va eso, máquina. La madre que me parió. Está pa'l highlights. Tiene tu horno. Queridos amigos, no tengo palabras. Y la verdad es que esto no sería nada para lo que nos íbamos a encontrar después. Estos vídeos serán completamente diferentes a los que subo habitualmente. Un poquito menos de edición y más duración. Porque Rust es un juego que se disfruta con calma. Egoland. Así comenzó mi aventura. ¡Oh, calvo! ¡Cuánta piña esta es la p***! Vamos para allá, a ver qué pasa. A ver, vamos a intentar encontrar comida en primer lugar. Vamos a intentar ir a este supermercado. Yo no sé dónde habrá aparecido la gente. Y aquí lo más importante para comenzar es tener mínimo un arma. Para ir con la piedra. Y si te van a matar, saco la lanza y se va a acabar toda la tontería. Voy a hacer una lanza, chicos. Vale, y voy a subir por aquí. Vámonos. Vamos a intentar hacerlos en primer lugar. Un hacha y un pico, ¿vale? Y a partir de ahí cogeremos recursos. Y a ver si encontramos tela. Y con eso, guay. Id cantándome la coordenada por el chat de Staxi Nexus. Y nos vamos para allá rápidamente. Está claro que hay que ir en grupo. Es lo que hay. ¿Hola? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola, hola, hola. ¿Cómo va eso? Muy bien, ¿tú? Un poco desconfiado de la sociedad actual. Sí, yo también. ¿Quién eres? Identifícate. ¿Qué tal si...? No, no. No, quédate lejos. Quédate ahí. Quédate en el árbol, ¿ok? Identifíquese. Juan, ¿tú quién eres? Juan, ¿eh? Sí. ¿Qué llevas en la mano, Juan? Cosas que no te pienso decir ni dar. Me parece bien. Yo soy Ampeter. Soy un chaval humilde y amigo de sus amigos. Hasta pronto, Juan. Ve con Dios. Muy bien. Jabalí, jabalí, jabalí. Vale. Tenemos que cazar, ¿eh, chicos? Para sobrevivir. Soy probablemente el mayor hijo de p*** que he visto nunca. ¿Puedes hacerlo, Grefg? ¡Pah! Vale, en la pata. Nice. Lo voy a matar, lo voy a matar. Aquí tengo comida. Vale, vale, chicos. Vale. Encendemos. Nice, perfecto. ¿Y ahora? Por favor, no venga nadie ahora, ¿eh? Que bueno, tu puta madre. Y esto lo cocinamos. ¡Let's go! Z22 Stacks está de camino. Vale, vamos. Let's go, baby. Let's go, baby. Reunited. Reunited again. Mira, ahí está. ¡Frankie! ¡Frankie! Raz tiene 1.3 millones de espectadores. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa, bicho? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Llevas en la mano? ¿Cómo te lo montas tú, eh? La escopeta bien fresca. Y la rata tiene otra. Hay una pistola para ti. ¡Woo! 129 es donde está Nexus. Hay que ir para allá. Simplemente te diré. Si encontramos a alguien por el camino, quiero reventarlo. No he matado a nadie en este juego y estoy ansioso, ¿eh? ¡Necesito comida! ¡Daniel! ¡Necesito comida! ¡Que no te lo pecan! ¡Chabalí! Tengo buenas cosas. Tengo buenas cosas para ustedes. Mira, podemos hacer una cosa. Podemos hacer una cosa. Vale, ya tenemos toda la carne cocinada. Tarifa, cuando digas, te la tiro y te la comes. Y nos vamos, nos piramos y buscamos a Nexus. Nexus está viniendo, ¿eh? ¿Me están diciendo? ¿Está viniendo para acá? Ok, ok, ok. Te sigo, te sigo, te sigo. Que estoy perdido ahora mismo. Que la noche me confunde. Vale, bien, chicos. Bien, chat. Bien. Tenemos el equipo. ¡Hostia! ¡Muerto, muerto, muerto, bro! Es que no podía hablar, poner la luz y todo a la vez. ¿Qué, Frank? ¿Está en una cueva? Aquí está el caballo. Y aquí la cueva. ¡Frankie! ¿Qué haces por aquí dentro, bro? En la caverna esta. Necesito un pico. ¿Tenéis un pico? Por supuesto. ¿Dónde vamos? En las cuevas creo que lo que hay son cajas, ¿no? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Quítete, quítete, pero quítete! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo creo que lo mejor es dejar las cosas en un sitio seguro y luego ya vendremos ahí. Chavales, vamos a encontrarnos ya con Nexus, por favor, para hacer una base medio decente, que no puedo más. ¡Aquí hay un tío, aquí hay un tío! ¡Ahí está, ahí está! ¡Eh! ¡Nexus! ¡Este no es Nexus ni su p... madre! ¿Quién eres? ¡Identifícate! ¿Quién eres? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Está loco este, eh! ¡Enganchad! ¡Nexus! ¡Aquí ha llegado, aquí ha llegado! ¡Vamos, Nexus! ¡Te perseguí a uno, te perseguí a uno! Yo he visto a un chaval... Claro, porque no he luteado nada. Yo he visto a un chaval cerca. He visto a otro caballo por aquí. A ver si lo encontramos para el tarifa, va. De camino. ¡Un tío aquí, un tío aquí, un tío aquí! ¡Alarma! ¡Estoy desarmado! ¡Soy pobre! ¡Soy pobre! ¿Qué haces? Ander, te salvamos, te perdonamos, pero recuérdalo más adelante quiénes son los que te perdonaron la vida en este momento. ¿Estamos? ¡Está extra! Te lo debo todo. ¡Fuera de mí también, eh! ¡Hostia! ¡Me acabáis de clavar aquí la lanza, pedazo de inútiles! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Quédate quieto y a lo mejor me lo pienso! ¡Quédate quieto, Ander! Si te quedas quieto tendrás piedad. ¡Oh, no! ¡Hostia! ¡Pero revívele! ¡No, pero no es! ¡Revívele! Yo estoy en Q20, chicos. Aquí es donde han dicho. Frankie, es aquí, ¿no? Le va a pegar con la escopeta, chavales. Está loco. ¡Madre mía! ¡Oh, recicladora, recicladora! Lo estaba... Voy a meter un montón de cosas, ¿eh? Detector... ¡Detector de calvos! ¿Qué es esto? ¿Cómo que detector de calvos? Vale, amigos, vamos a hacer la casa. Me hace ilusión. Nos hacemos el martillo y el plano. Muy importante, ¿vale? Esto me hace también el saco de dormir y el armario. ¿Cómo le está yendo a Ampirel, chicos? ¿Está jodido o qué? Perfecto. Y ahora cogeremos el martillito. Madre mía, me siento como cuando empecé en Minecraft. Espectacular, ¿eh, chicos? Mejora la piedra. Esto tiene que estar así. ¡Mira mi casa! ¡Mira mi casa! ¡Mira mi casa! Necesito piedra para mejorar esto. No estoy jodido. Vamos a guardar lo que viene siendo el armario. ¿Aquí? Perfecto. Vale, y aquí me voy a poner el saquito. ¿Cómo van esas casas, albañiles? Hostia, a ver, ¿está la casa de stacks? ¿Se ha hecho ya un banco de mejora? ¿Una cama? Ya estoy aquí. Mierda. ¿Quién me ha reventado la casa? ¡Hijos de p***! ¿Cómo me reventáis la puerta y todo? ¡Hijos de gracia! Es que llevo tres horas pillando p*** madera. Bro, pilla el banco ese que se... Lo he cogido sin querer. Perdona, bro. ¿Qué está pasando aquí fuera, chat? ¿Qué ha pasado aquí, chavales? Nos han atacado. Nos han atacado. Nos han atacado. ¿Quién ha osado atacar? No sé quién coño era. No sé quién era, pero se ha ido. ¡Compañera, porque he pido lo que atacó! ¡Dios! Chavales, hay una casa que está aquí al lado. Podemos ir a ver si hay alguien cerca. Hostia, hay gente. Gente. Gente, chavales. ¡Vamos a la guerra! En 300, 320. Me está mirando. Le estoy viendo. Sabe que le estoy viendo. ¡Prepararos! Están allí enfrente. Vamos a por ellos, las putas ratas. ¡Nos los comemos! Corre, corre, chat. Aquí o le echamos p***a. O no seremos los reyes del rastro. ¡Acá! A la derecha. Este de la derecha. Este de la derecha. Nos lo comemos a este. Creo que estás en desventaja Mi colega No nos pongamos tontos Que nosotros estábamos pasando para allá A mí me dijeron que aquí hiciera amigos ¿Sabéis cuál es el problema? Que ya los tengo Grefg, que te lo llevas, eh Grefg, que te lo llevas Vamos, nosotros nos vamos Y no pasa nada Y ya está Esto ha quedado en una anécdota Si no nos vamos a hacer daño No pasa nada No, no 50 piedras Tarifa, que tiene ahí una piedra Coño, pica Escúchame, una patata parece que no Pero aquí es muy preciada, eh Hay pocas ¡Ah! Si la he dado, cabrones Que disparaos ¿Qué disparáis? Señores, no he hecho nada, tío Pues lógicamente yo lo que tengo que hacer es pirarme Juan Juan, una cosa Dile a tu colega de mi parte que lo siento, ¿vale? Dile a tu colega de mi parte que lo siento Que ha sido un impulso Que no me controlo Que te pido perdón Que es que no me controlo No me reconozco Yo me voy, ¿vale? Ya está ¿Cómo vamos a matar a ellos, Juan, cabrones? ¡Que coge el caballo, tú! No, yo paso por el lado ¿Que coge el caballo? Que no lo cojo Mira, que voy por el ladito, coño Que voy por el ladito ¡Cogí al caballo! ¡Puta madre! De los únicos que me fío Sois vosotros Para que lo sepáis Yo siempre voy a eliminar A quien se cruce en nuestro camino Todos los demás son enemigos ¡Fuck sapos! Un globo aerostático ¿Qué va a ser lo siguiente Por parte de Nexus HD? ¿Una bomba nuclear? A ver, a ver, a ver A ver si nos matamos, Nexus What the fuck ¿Qué está pasando? ¡Pero, pero esto es incontrolable ahora! La altura a la que está nuestro aire Perfecto Espectacular, de verdad Yo veo a alguien volando en globo Y me cago ¿Qué dices? Cuando nos vea alguien por ahí Va a ser increíble ¡Miradnos, hijos de p***! Deben de estar flipando, eh Se nos ha acabado la gasolina ¡Pit! ¡El pequeño PIT! ¡Ampetero y siete! ¡Ampetero y! ¡Espetacular! ¡Está aquí arriba! ¡Hola! Soy pobre, soy pobre ¡No me lo puedo creer! Soy pobre, llevo una hora corriendo Soy pobre Ibai Llanos Llevo una hora corriendo Soy pobre No me lo puedo creer Pero Ibai, ¿cómo puede ser Que llevemos dos horas en el server Y estés completamente desnudo? Dos horas no, cuatro Son las doce de la noche Ibai, cuéntanos tu historia En rush de momento, por favor Para entender He muerto, he muerto, he muerto He muerto, he muerto He muerto, he muerto Y he muerto ¡Ay, no me lo puedo creer Lo que me está diciendo el chat! ¡Que Ibai está llamando A su equipo, amigos! ¡Hombre! El chat me ha chivado Que estaba llamando A su equipo ¡Ampeter! Tú no sabes Cómo se hacen las cosas En este equipo No intentes cambiarlo ¡Bro, bro, bro! Me dicen que son menos trece Y todos estos Que vamos a morir, eh Chavales, ¿cuál es el plan? No me gusta estar en la posición estática Porque nos pueden abordar Nos pueden hacer la encerrona Cuidado que el chat Me está diciendo Que están llegando aliados Están llegando aliados Y eso no me gusta Ahí ya se nos complica, eh Porque por mucho Ain que tenga stacks Se nos complica Chavales, viene a por nosotros Viene a por nosotros En veinte En veinte Viene a por nosotros A tu casa Madre mía, Nexus Esos van bien equipados, eh Creo que han matado Tarifa, eh Chaval, menos mal que me he encontrado un caballo Ampeter se ha quedado en un pozo, tú Se ha quedado en un pozo Una retida de tiempo es una victoria Brother, menos mal que me he encontrado un caballo Al salir, si no, yo estoy busto ahí, eh Dios Madre mía Qué petada, tú Ibai dijo que no va a parar hasta que muera Decidle a Ibai Que lo espero aquí Con el pechito Que cuando quiera PvP ¡Que venga! Me llama Ibai, bro Voy a contestarle A ver qué me dice Gref, quiero que sepas Que eres mi enemigo Número uno Voy a ir a por vosotros Sin parar Cueste lo que cueste Te lo digo Voy a decir barbaridades ¿Qué te ha parecido? Yo creo que Me ha gustado mucho la experiencia Yo mañana voy a entrar No sé tú Yo me veo en un compromiso Porque sale la puta skin del Fortnite Dentro de poco Que espera un año A ver Y ahora solo quiero jugar a esto Yo sé cuando sale tu skin del Fortnite Y yo creo que para cuando salga Ya no querrás jugar a esto Más uno en el chat Y digo cuando sale la skin de Gref No es broma Pero yo sé cuando sale Más uno en el chat Y me pego un tiro en la p*** Y bailo contra Gref, me vuelves a matar Y digo tu skin del Fortnite Es increíble, ¿verdad? Primero digo la fecha Y luego la enseño A tomar por uno Es increíble que se me fuera La olla de picada De enseñar una foto En plan me vuelvo loco Acabo de denunciar Se te va la cabeza tanto Que la filtras Bueno, bueno, bueno Pues a lo mejor Nunca más vuelve Egoland Porque se ha caído el servidor Le hacen D2 Y ya no podemos volver a jugar Así que a mí me ha gustado A mí me ha gustado la experiencia Nada, dejad un like al vídeo Y nos vemos en la siguiente A ver, nada más Un gusto Hasta muy bien Chau